¿Por qué a una sentencia se le da prioridad y por qué a otras no? Para muchos no solo se trata del número de inconstitucionalidades que soltó este miércoles la Sala de lo Constitucional, sino de la importancia que tienen y el tiempo que han ocupado en resolverlas. Y es que los magistrados declararon inconstitucional ni más ni menos que la Ley de Amnistía, que surgió después de la Ley de Reconciliación Nacional que contemplaba que no gozarían de amnistía aquellas personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, habían participado en graves violaciones a los derechos humanos, algo que para este analista traerá graves consecuencias políticas. Esta sentencia viene a ser el golpe más certero a los acuerdos de paz, porque precisamente esta ley posibilitó el entendimiento entre las fuerzas que estaban en ese momento discutiendo. Y eso es lo que lo posibilita. Y ahora decís, señores, se acabó. De un solo. O sea, todo lo que costó un acuerdo de paz, todas las negociaciones, todos los entendimientos quedan sin efecto a partir de este momento. La Sala sustenta su decisión en la violación de varios artículos de la Constitución. Además, dice que en los acuerdos de paz de 1992 y los acuerdos que le precedieron, no se hace alusión a la amnistía. Este ex magistrado adelanta que se avecina una guerra de demandas que puede afectar incluso a actuales funcionarios. Significa, en consecuencia, señores, que se nos viene una serie de procesos penales cruzados, no solamente de izquierdas contra derechas, sino que también de derechas contra izquierdas, y sin importar, independientemente de que sean o no funcionarios públicos o exmilitares, exguerrilleros, excomandantes. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa dijo que hay que analizar detenidamente la resolución y sus implicaciones. Hay que leer con calma y despacio esta sentencia para tomar las disposiciones que mejor convengan al país. Yo siempre he creído que esa ley, exista o no exista, no nos ayuda a buscar la verdad y la reparación y la reconciliación. El ministro de la Defensa calificó esta acción de la sala como un error político y un retroceso en el proceso de pacificación. No quiero pensar que una derogatoria de la ley pudiera venir a poner el país de cabeza y nos pudiera enfrentar nuevamente ideológica y socialmente, y que se convirtiera esto en una cacería de brujas y desestabilizara todo el contexto político y todos los logros en el ámbito democrático que hemos nosotros alcanzado hasta este momento. Algunos piensan que esta resolución en específico podría cambiar la historia de El Salvador. Además, algunos analistas políticos consideran que esta resolución de la sala de lo constitucional en contra de la ley de amnistía no abona al proceso de reconciliación y unificación que tanto requiere nuestro país. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.